Aunque es mejor y totalmente recomendado hacerlo en Adobe InDesign, hoy te enseñaré a numerar páginas en Adobe Illustrator, bienvenidos. Vamos a abrir Illustrator y daremos clic en crear nuevo. Se nos va a abrir esta ventana, elegiremos la opción de impresión, en mesas de trabajo vamos a elegir 5 y vamos a dar clic en crear. Una vez que damos clic en crear y si es la primera vez que abres Adobe Illustrator, te recomiendo que cierres esta ventanita que está aquí, que sale a partir de la versión 2017. Ok, una vez que estamos aquí voy a dirigirme con la barra espaciadora, la presiono y clic y arrastrar. En este momento voy a elegir la herramienta de texto y voy a tipear un número, con un clic y ahora en el teclado voy a poner el número 1. En la herramienta de selección o la flecha negra me voy a ir a una esquina y voy a presionar Shift y clic y arrastrar para hacerlo bastante grande. Ya dependerá muchísimo de donde quieras numerar esta página, pero lo voy a dejar ahí. En este momento me voy al menú de edición y voy a poner cortar. En el mismo menú voy a poner edición y voy a poner la opción que dice pegar en todas las mesas de trabajo. Una vez que sea pegado en todas las mesas de trabajo, lo que tienes que hacer es con la herramienta de texto seleccionarla y manualmente ir colocando en el teclado la numeración de páginas. Si te resulta cómodo trabajar en ilustrador, enhorabuena. Si van a hacer más páginas no lo dudes, InDesign es la solución. Suscríbete hoy mismo a mi canal y nos vemos en la siguiente lección.